Dices que me amas Son las palabras que me dijiste ayer Después de besarnos Traté de hablarte y de hacerte entender No es fácil Y ahora me pregunto si estás bien Porque en tus manos dejé mi corazón Latiendo por ti No tengas miedo Siempre estaré A tu lado Para amarte Son a ti Y amarte a ti Mi corazón late sin fin Y qué palabras puedo decir Para que vuelvas junto a mí Y amarte más Enséñame lo que es amar Esas palabras quiero escuchar Yo sé que tú me vas a amar Tú me vas a amar Hoy quiero estar contigo No voy a reprocharte Escucharte nada más No tienes que explicarme Abre tu alma y déjame entrar Tú lo sabes Vivir sin ti es la muerte para mí Y las sombras se pierden Y las sombras se pierden en el aire Y no hay razón No tengas miedo Siempre estaré A tu lado Para amarte Solo a ti Y qué palabras puedo decir Para que vuelvas junto a mí Y amarnos más Si tu amor es mi verdad Esas palabras ¡Gracias!